Hola, este es un mensaje para toda la gente que me pregunta cómo estoy después de aquel accidente que tuve con el auto y yo aprovecho para contarles y decirles que como dijimos un día en un programa con Solita Silveira que agradecemos muchísimo y nadie nos paga este aviso para nada, lo hemos hecho con todo el amor del mundo porque ella también hizo uno para informarles que estamos tomando un remedio de covadenil que son unas ampollas de colágeno absolutamente maravillosas para los dolores a mí me ayudó de verdad, de corazón muchísimo le agradezco Ulises, Alberto, querido amigo que son los distribuidores en Buenos Aires porque me pregunta tanta gente cómo se llama el remedio que yo se los digo acá covadenil y son ampollas de colágeno y les agradezco en el alma porque me hicieron un bien extraordinario yo tenía muchísimos dolores así que esto dije recién en casa lo voy a hacer para mandarle a todos mis seguidores y toda la gente que pregunta tanto y tanto y tanto cómo estoy de bien muchas gracias y bendiciones gracias 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 gracias